Conferencias de prensa donde un futbolista anuncia su retiro suelen ser... suelen tener una cosa emocional, pero es más que nada un breve repaso por su carrera, le preguntan sobre sensaciones, de que no va a jugar más. Esta fue muy especial. Primero porque tiene 33 años, todavía tenía rollo, y segundo porque es por una cuestión de salud, entonces muy fue... Obligado, obligado. Y tercero porque es un jugador muy querido, muy carismático. Muy querido, y en realidad es querido por todo, ¿cierto? Sí, sí. Y es una desgracia, que tomó una decisión y la tomó con mucho dolor, ¿no? Sí. Divino lo que le escribe Messi, voy a extrañar estar con vos. Sí, porque era muy amigo, de la sub-20. Bueno, se despidió hoy, vamos a verlo. Visiblemente emocionado, finalmente, el Kun Agüero anunció su retiro del fútbol debido a la arritmia cardíaca que le detectaron un mes y medio atrás. Como era de esperar, la noticia inundó todos los programas de televisión, desde los deportivos hasta los chimenteros. Si bien con su retiro el fútbol pierde a un excelente jugador, la parte positiva es que ya nadie lo va a poder criticar por vivir conectado al Twitch. Tiemblan a partir de ahora Ibai Llanos y toda esa rufla de influencers gallegos. Escuchame, monstruo. No podés ser tan... salchichón. Yo iba a la pensión, ¿viste? Como yo viví en pensión, me gustaba ir a ver los pibes. ¡Puede pasar, por favor! Y me decían... tenemos una joya... no sé si era la octava, yo no sé qué era, 15 años, 14. Esa, ojo al tejo, perrito. Nos fuimos a ver con los que estaban conmigo y, bueno, el pibe la agarraba, los gambeteaba todo y hacía el gol. ¡A la pepeta! ¿De quién, de quién? ¡Cunabuero, papá! Se produce entonces un hecho histórico en el fútbol argentino. Un chico de 15 años recién cumplidos en Primera División. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien! Ya va, ¿eh? ¿Qué le pasa? Voy a respirar un poco más. Bueno. ¡Dale, decilo! Bueno, nada, esta conferencia es para comunicarle que... ¡Dejá de jugar en publicidad, a la c*** que te parió! Bueno, he decidido dejar de jugar al fútbol. ¿Qué? Bueno, que he decidido dejar de jugar al fútbol por ciudad. Y, nada, es un momento muy duro. Es duro, ¿eh? ¿Cómo jugar? ¡Ay, Dios! ¿Ya está? ¿Cómo jugar? What the f***? Cuando vos toda tu vida se la dedicaste al fútbol y de un momento para el otro te dicen, no jugás más, cuando vos sentís que podés seguir jugando, no es que no. O sea, vos sintió toda la vida que podías jugar a la pelota. De un momento para el otro no podés jugar más, tenés un problema en el corazón. Ojalá, ojalá le encuentren rápido un lugar en el que él se sienta feliz. Para vos, Pepe y Pocho. Es el goleador histórico del Manchester City con 260 goles, el tercer máximo goleador de la historia de la selección argentina. Digo, alguno de los objetivos que se ha planteado Sergio, o tal vez, no sé, porque viste cómo es Sergio, pero realmente lo ha conseguido. ¡Impacto! Capo, fachar, inteligente. Fachardo. ¡Facha, eh! ¡Facha, ahí está, facha! Alto mensaje, tiraste, perrito malvado. Y vamos a hablar de lo que le pasó al cunagüero, ¿no? ¿Qué le contesta? Estuvimos hablando, por ejemplo, con el doctor Guillermo Bordman, que es cardiólogo, con mucha experiencia, por ejemplo, en la primera división de Boca, y él nos señalaba que tal vez, y hay que profundizar en los estudios, estemos ante un síndrome de Brugada, básicamente, es un problema en el ritmo cardíaco, de todas maneras, va a poder hacer vida normal. ¡Vamos a Argentina, que se puede! Yo soy el Diepar. Cuidado. También un cumpleaños, el otro, el cuarto alto. Un retacado de frío, y le quedó el número anterior de Gabriel, entonces ya dijo, bueno, no lo cambio. ¿Qué hijo de fútbol? Yo no puedo creer. ¿Querés más? Un futbolista contemporáneo de Lionel Messi, eso fue bueno y fue malo, ¿no? ¡Ah, mirá vos! Yo creo que si no hubiera estado Messi, tal vez valoraríamos todavía más al cun Sergio Agüero, y hablando de Messi, recontra amigo. A ver, ¿qué tuiteó? Prácticamente toda una carrera juntos, cun, vivimos momentos muy lindos y otros que no lo fueron tanto, y esos que no fueron tanto, agrego yo, seguramente fueron en la selección argentina. ¡Ja, pero fíjate el tipo cómo la ve! Y si en todos los programas se habló del cun, a los muchachos de Nosotros a la Mañana directamente les salvó el día. Desde los posteos de la madre, videos cantando con los leales y una interminable lista de saludos de despedida, todo les sirvió para hacer un gran especial de la hora ex delantero de la selección argentina. ¡Ah, y quedate tranquilo, pollo! Lo buscaste y lograste salir en bendita. ¡Mamá! Mirá, Marco, vamos a compartir con vos lo que posteaba la mamá del cun. A ver, ponéme una, por acá, a ver. Hoy es un día de emociones, encontradas, tristezas, alegrías, recuerdos que vienen a mi cabeza, como el día que supe que venías a este mundo. Ay, pobrecita. Pero jamás pensé que la vida me diera esta bendición. Nunca pensé que llegarías tan lejos. Sos una persona con luz propia que nos cambió la vida a todos. El King de la familia, haciendo alusión a lo que decía Paula, como le dicen en el City. El King Kun. ¡No! El King de tus amigos, de todas esas personas que te quieren por cómo sos. Llegó el día de tu retiro. Sé que no es lo que esperabas o como te hubiera gustado, pero como siempre digo, las cosas pasan por algo en esta vida. Claro que sí. Decido dejar de jugar al fútbol. Tu camino no siempre fue fácil, el cual siempre supiste atravesar y siempre con ese espíritu de guerrero que tenés. ¿Mestruir? Mi mejor regalo es tu vida. Seguir con nosotros, con tu hijo, tus hermanos y disfrutar de todo lo que hasta ahora no pudiste. Yo sé perfectamente que esta escena se hizo larga, pero no me importa. Vamos a estar a tu lado siempre acompañándote, porque si hay algo que nunca va a cambiar, es cuánto te amamos. Hay cosas que te quedan al alma. Decido dejar de jugar al fútbol. Bueno, para dimensionar cómo corresponde a este futbolista que brilló en el fútbol inglés, que no es fácil. No. Fue goleado como mucho. La despedida fue emocionante. ¿Te acordás, Beto, cuando se fue del Manchester City al Barcelona, nada más y nada menos? Bueno, el Manchester City lo aman, ¿no? 427 goles en solo 786 partidos. Cuarto goleador en la historia de la Premier League, la Liga inglesa, con 184 goles, tras Alan Shearer y otros dos, Rooney y Andre Cole. Goleador absoluto del Manchester City. Es jugador extranjero con más goles de la historia de la Liga. Récord de la Premier League de más goles marcados con un mismo club. 18 hat-tricks en su carrera, de a tres. Marcar de a tres. Marcó cinco goles en 20 minutos el City en la victoria, 6 a 1 ante el Newcastle en 2015. Lo adoran allá, los hinchas del City sobre todo, los hermanos Gallagher, que también amaban a Carlitos Tevez, ¿no? Y en la selección está entre los tres máximos goleadores de los últimos años. Sí, ha sido rara la carrera del Kun. En la selección estuvo muy lesionado. Además hizo muchos goles, pero no ha tenido tardes inolvidables de esas que se marcan a fuego, ¿no? Sí, tres mundiales, aquel abrazo con Maradona. También fue fundamental en la transferencia de Independiente a Europa para que Independiente pueda construir su estadio. Con lo cual se capitalizó muchísimo el equipo de Venezuela. Tenían la ilusión de que... Y es fantasía que aunque sea un añito venía a jugar. Y él también lo pensaría. A mí lo que más me gustó del Kun Agüero es su estilo de vida. Por ejemplo, hace poco declaró que la peor compra que había hecho era un Lamborghini que no le servía para nada. Cuando se fue del Manchester hizo sorteo con muchas de las cosas. No vendió sus cosas y sorteó entre los empleados, qué sé yo, su camioneta, por ejemplo. Lo querían por su humildad. Algo que no suele verse. O sea, viste, el jugador de fútbol está no ostentoso a veces. No todos, pero estamos con Icardi que ostenta tanto sus millones de euros. Y él era un tipo mucho más austero. Sí, se habla poco de la infancia. El Kun Agüero nació en una villa. Se creció en una villa de Quilmes y pudo trascender a partir. Pero también tuvo una infancia muy dura y pudo reinventarse a través del fútbol. Además lo puso en primera a Ruggeri precisamente cuando tenía 15 años. Terrible desafío inventarse una vida nueva, lejos del fútbol. Y pero con esto fue listo que hace. Él ya está medio metido en la muda de los esports y le va muy bien en Twitch. No, no se alcanza. Me parece que va a necesitar a la familia, a los afectos. También mostró una faceta que no conocíamos en la cuarentena. Hay que decir que durante la cuarentena fue uno de los personajes que más se conoció, más divertidos con esto que hacía con... ¿Vos qué opinás? Total. Es más, formó parte de Bendita. A ver que está de acuerdo con Maguete. No lo tuvimos acá en Bendita. Claro, vamos. Nos hacía la cuarentena. Claro, es muy carismático el Kun. Muy, muy carismático. Así que... Bueno, le decíamos lo mejor.